El equipo de la Liga Premier de Futsal del Cantón de Pérez Celedón a su Futsal PZ se mantiene con paso firme en la Liga Premier Masculina y con su segunda victoria Lilo se trepó al liderato en su grupo específicamente. Los generaleños vencieron 2 a 3 a domicilio a San Francisco Hollens y lideran el grupo A con 6 puntos en un inicio de temporada prometedor. De esta manera, su Futsal PZ y Paraíso son líderes e invictos después de dos fechas. Además, el jugador Alan Navas del equipo generaleño está en la lista de anotadores. Tiene cuatro tantos y lo ubica en la posición número 2. El equipo espera continuar con su buena racha este fin de semana. Cuando reciban este sábado 25 de junio a las 8 de la mañana en el Polideportivo de Pérez Celedón a su similar de Esparza Futsal. Así que desde ya hacen un llamado a la población para que los apoye. El costo de la entrada general es de mil colones. Música Y el equipo después de no decirle a la población para que los apoye.